El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer lunes 29 de enero en la Residencia Oficial de Los Pinos con los miembros de su gabinete para revisar las acciones de gobierno que serán prioritarias en el último año de su administración. El Ejecutivo Federal abordó con los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal el cumplimiento de los compromisos de gobierno, así como la consolidación de las políticas derivadas de las reformas estructurales. En la reunión de trabajo, el mandatario fue informado sobre los avances de la reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, particularmente en materia de vivienda, infraestructura de salud, rescate del patrimonio histórico y escuelas dañadas. Respecto al proceso electoral, Peña Nieto los instruyó a trabajar desde su esfera de responsabilidad para que las elecciones del 2018 sean una jornada democrática ejemplar en lo que será el proceso electoral más grande en la historia de México, así como sobre los ordenamientos legales que deberán observar todos los servidores públicos. Notimex.